Hoy que me siento en un bar, me vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir La vez que llego con la primavera, ella asustó volar en las puertas de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja, me vuelve con su primera porque me dejo mejor Hoy que me siento en un bar, me vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no puedo vivir Una vez que llego con la primavera, ella asustó volar en las puertas de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja, me vuelve con su primera porque me dejo mejor Hoy que me siento en un bar, me vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no puedo vivir Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no puedo vivir Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no puedo vivir